Buen día con todos, bienvenidos al inicio de la séptima sesión de clase del curso de administración de base de datos, mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien, pues a ver, vamos a continuar, ya estamos con el SQL, teníamos tanto facturación, Nectuno, y Norwin, bueno, con esto no lo voy a trabajar, ¿OK? No lo voy a trabajar, así que para retirarlos y ordenarlos, primero he creado la base de datos de cada uno de ellos, ya están, listo, tenemos facturación, ¿Vale? Está con su script, ¿Sí? Este es script, pinta permiso, no, 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 ese permite permiso, no hace la consulta, esta es la base de datos, ya, el ejercicio, vamos a poner acá, el Norwin, voy a ordenar primero todo esto, bueno, en sus tres presentaciones, listo, podemos poner el nombre, entonces, base de datos Norwin, listo, OK, entonces, para que vamos a hacer lo siguiente, cada quien con su script y sus bases de datos, perfecto, a ver, vamos con facturación a terminar, facturación, le falta su script, va a dejar su script, facturación, anticlick, derecho, clic secundario, opción, tareas, genera script, genera script, de la base de datos de facturación, siguiente, listo, que hay un script de todo, siguiente, que está vacío, pero bueno, eh, guardar archivo script, guardar archivo como script, y quiero que lo guarden en el escritorio para encontrarlo mucho más rápido, OK, me pide nombre, OK, voy a llamarle aquí entonces, script, script, base de datos, facturación, perfecto, escritorio, siguiente, siguiente, generando el script, perfecto, finalizar, bien, entonces, me llevo el script de base de datos, y lo anexo por acá, tu base de datos y tu script, listo, listo, terminado, norwin, vamos a poner lo mismo, acá, esto es norwin, script, scripts, base de datos, norwin, ok, entonces, vamos a ir eliminando por acá, primero, facturación, ya no me sub, derecho, tareas, poner sin conexión, afectar, vamos a ver cuánto se demora esto, ya con ese problema, y se demora, y se demora, y eso no está bien, no sé por qué se demora tanto esto, cancelar, ahora no sé quién quiere cancelar, bueno, 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 SQL y sus cosas, vamos aquí a cerrar, no hay otra opción, SQL, otra vez, al llamado, ok, conectando, base de datos, facturación, tareas, pero sin conexión, aceptar, y ahora, sí, perfecto, lo voy a retirar acá, chao, cerrar, eliminar, de la lista, por si acaso, eliminar de la lista, pero no se quiere la lista, se quiere eliminarlo totalmente, porque no, no lo requiero, voy a buscarlo, en archivos, de programas, en SQL, Microsoft SQL, donde estás, Microsoft SQL, server, en la última, SQL server 16, MySQL, en data, y por acá está, facturación, y ya no, no lo requiero, adiós, esto, o no, ahora vamos con Norwin, Norwin, tiene su script, ok, telescript, perfecto, ahora falta su, fase de datos, entonces, para ello, tengo que, primero, desconectar, tareas, poner sin conexión, aceptar, a ver, se demora, bien, perfecto, lo voy a retirar de aquí, porque, no me sirve, no me sirve, estar acá, y, ahora, lo voy a buscar, a Norwin, que está por ahí, y me voy a llevar a Norwin, porque, pues, no lo quiero tener acá, lo quiero tener aquí, listo, moviendo, moviendo, listo, transportado, no do win, le voy a cambiar, de mayúscula, perfecto, de mayúscula, ya está, a ver, ¿quién le toca a su turno, entonces, ahora? a Neptuno, bueno, vamos a poner, entonces, acá, base de datos, Neptuno, bien, a ver, Neptuno y algo, pues, ¿dónde está Neptuno? Neptuno, ¿sí, dónde está esto? Bueno, le vamos a, cambiar de rumbo a esto, lo vamos a mudar por acá, Neptuno, con todos, y ser el Neptuno, listo, a ver, vamos a Neptuno ahora, a ver, ¿qué fiesta con Neptuno? Primero, lo vamos a, convertir en script, siguiente, de todo el contenido que tenga, siguiente, vamos a guardarlo, en el escritorio, porque todos, script, base de datos, base de datos, Neptuno, perfecto, escritorio, siguiente, siguiente, esperamos que el script se genere, toda la línea de códigos, para poder ejecutar, con todas las tablas, y todo el contenido, obtenido, perfecto, perfecto, nos mudamos el script, retraso el único, y se debe tener los dos, ¿por qué lado? Bueno, depende del tema, que vaya a realizar, puede ser útil uno, puede ser útil el otro, para poder, retirar, pues, vale, voy a eliminarlo, y voy a cerrar conexiones, una vez, dos por uno, detectar, ya está, se desconectó, y se eliminó, de la vista, no del, archivo, no de la base de datos, donde se vio la base de datos, escondí otra vez, a ver, equipo, C, programas, SQL, la última opción, SQL, data, Neptuno, que está por ahí, no está Neptuno, Uy, Chample, ¿qué pasó? Eliminé el equipo, ah, parece que se me pasó la mano, eliminarlo todo, oh, no le he hecho esto ahora, oh, tenía que desconectarlo, veo que se fue todo, uy, pero no hay problema, es lo bueno, tengo el script, ajá, en cuenta, ahí está, pues, cuál es el problema, con mi inconveniente, bueno, doble labor, pero, mínimo doble labor, si queríamos doble labor, bueno, vamos a escutar el script, vamos a probar qué tabla, bien o vale el script, doble clic, doble clic, ya, control, y bingo, actualizo, cierro esto, bien, cierro esto, va a ser todo el sistema, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya, listo, a ver, ahí está, ahí tú, ¿no? ¿no? Haciéndote de especial, Necto 1, listo, voy a desconectarte, ahora sí, problemático, ¿no? no quería aparecer, ahí está, es el difícil, Necto 1, bueno, ahora por difícil, te voy a llevar acá, te voy a capturar acá, club, plan, quedó, perfecto, ahora voy a abrir el lecto 1, que está en access, a ver, modos por partes, cierro esta ventana, porque ya no me supe, esto, lo vuelvo a conectar, caigas, una, ponen conexión, ya, si acaso, eso puede decir, y por si acaso, quien sabe, ponerle la chiripeorca, lo desconecto, todo, lo vuelvo a conectar todo, que no está problema, se hace chiripeorca esto, y no funcionan las cosas, como uno quiere, y después, uno viene con que, no funciona, no funciona, no funciona, pues es conectado mal, sin querer, bueno, el script que no necesito, ya lo tengo, así que chao, con el access, este access está bonito, me gusta el proyecto, de este access, ok, voy a borrarlo acá, pero voy a guardarlo, a ver, en un access más actual, a ver si cambia algo, queremos que no, debe cerrarse todos los objetos abiertos, antes de continuar con la operación, ya, a ver, a ver qué tanto cambia, luego voy a guardar una versión de access más actual, igual, pero igual, a ver, la base de la exacta edición, el formato de access 2007, la nueva base de la text, no puede compartir, con ustedes, muchas ocasiones anteriores, para obtener más información, de acuerdo, yo no trabajo con un access, tan, tan, recontra, antiguo, en la persona, no trabajo con software antiguo, a ver, por si las dudas, voy a dejar los dos access, si acaso, no tiene nada de malo, ahora, si tu curiosidad es profesor, ¿por qué? Pues la base de datos que usted descargó en internet, ¿no? Ese Neptuno que buscó, que encontró, no me acuerdo dónde existió, bueno, bueno, el Neptuno que encontré, ¿por qué está en un formato de access tan antiguo? Si pues estamos dos mil veintitrés, ¿no? Es el dos mil tres, bueno, ya tiene veinte años de historia ese access, ¿y por qué aún así lo comparten? ¿Quién lo compartió hace años atrás? Puede ser, pero aún así, profesor, ¿por qué? ¿por qué trabajar con una versión tan antigua? En fin, todo tiene una sustentación. Si tú trabajas con un software antiguo, se debe a que hay empresas, hay que poner las cosas claras, las cosas, ¿cómo se llama? Claras, transparentes, y las cartas sobre lámpar, para que ustedes aprendan y entiendan el porqué de las cosas. ¿Sí? A ver, vamos a poner esto acá, para que ustedes aprendan. Si ya lo saben, igual. Yo de mi parte lo vuelvo a cortar, como ya le dije en todo el porqué, van a pasar muchas cosas que tal vez ustedes ya sepan. Access, Microsoft Access Database, Microsoft Access Database, formato ACDB, formato NB, Microsoft Database, Access Database, la diferencia en la extensión. Este es del dos mil tres anterior, este es del dos mil siete actual. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿cuál es la diferencia? Este pesa menos, este pesa un poco más. Bueno, ¿eso cuál es la diferencia? ¿No? Que no ha creado, pues, la misma fecha, bueno, por ahí. Bueno, ¿la diferencia cuál es? Que si la empresa trabaja con una versión de SQL Server, muy antiguo, que tiene licencias originales de una SQL Server dos mil cinco, un Visual Studio dos mil cinco, la empresa es muy ahorrativa en su software, no quiere comprar licencias actuales, y trabaja con licencias legales, pero con un software antiguo, y casi sí, le permite trabajar y conectarse con este tipo de bases de datos, legalmente, antiguo. ¿Ok? Pedro, pues, nosotros creo que no tenemos ese percance, ¿verdad? O alguien tiene algún percance para activar su office. A ver, los escucho. ¿Alguien tiene algún percance técnico para activar su office? ¿To Windows? ¿No? ¿No? Ah, bueno, genial. A ver, por acá voy a archivo, me voy a cuenta, me cuenta del producto de activación de Microsoft Office, LTSC. Esto es una activación, o LTSC, que quiere decir que es un paquete de Microsoft Office que tiene un conjunto de actualizaciones, y no es indispensable actualizaciones, ¿qué te digo? Actualizaciones, pues, secuenciales, o actualizaciones frecuentes. Se puede decir así, pero como yo lo he activado, pues, prefiero dejar que las activaciones estén deshabilitadas, porque, pues, en sí, pues no me es útil para nada. En realidad, a mí no me es útil para nada. Es que lo de, dejo deshabilitar las aplicaciones. Bueno, voy a retirar esto, que nunca me gusta dejar estas cosas de los, materiales, no tienen un valor. El panel está bonito y todo, ejecuta, genial. Voy a dejar eso ahí. A ver, vamos por aquí, a ver tablas. Está bonita la vista de tablas, pero quiero ver consultas. A ver, consultas. Vamos a ver, que nos pueda servir. A ver, consulta de pedidos. Vamos a abrir esto acá, vamos a cambiarlo, vamos a reutilizarlo. Ya. Esto, esto es lo que justamente me, me acuerdo que me, me acabo de quedar la vez pasada con ustedes, la consulta que hice. Ya, vamos a explicar a fondo esto del, pues, interrumpir las consultas entre dos, tres tablas, ¿no? Es el punto que me quedé con ustedes. Bueno, acá está el lectuno, entonces, todo genial, con esa parte del lectuno. Bien, me refiero el lectuno, a ver, no necesitan las evidencias, tengo guardado, las tablas ya están ordenadas, como debe ser. Así que, para cualquier curso, tengo mis tablas disponibles ahí. ¿Ejercicios realizados en clase? Sí, pero estoy poniendo todo en mayúscula, no lo veo muy bien ahora. Antes sí, ahora no sé por qué. Base de datos. Base de datos. Claro, me da ese mensaje, porque, pues, Access está haciendo ejecución. Sí, bueno, sorry, 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 tienes que cerrarte Access, para poder cambiar. Base de datos. Sí, SQL Server. Y, 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 script. Script. Vale. Ahora sí. Real Retro. Voy a ir de acá. Ah, Perfecto. A ver, estaba intentando, que voy a los ejercicios realizados en clase. Esto me quedé, creo que en la consulta cuatro, ¿no? Creo que esa fue la última que hice. Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está. A ver, comenzamos a ver un pequeño repasito, que siempre es bueno, que, pues, yo intuyo que ustedes deberían, todas estas cosas que yo les estoy enseñando, que es, me, me estoy ahí, pues, confundiendo como las fechas, y esto, que vamos ahora a volver a explicar esto y aumentar algunas cosas más poco a poco, porque es indispensable para administrar profesional bien consultas. Y si no queda claro, pues, a pulir eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en estos ejercicios, a pulir estas cosas. Y a sumar siempre a uno que otro punto nuevo siempre, siempre cosas que sumar. A ver, pregunto al aula, espero que me, eh, puedo contar con vuestra participación. Eh, ¿por qué sale este error de estar todo subrayado? Eh, ¿por qué creen que pasa esto? A ver, si yo ejecuto esto, creo que me va a salir un error. Sí, mensaje, nombre del objeto pedido no es válido. Ya, me sale un error. Y está bien que me salga un error, por si acaso. Está bien la respuesta que me da, pero ¿por qué? A ver. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien? A ver, quiero guardar esto como, pues, ok, pues, vaya, tremendo el nombre de archivo esta cosa. O le queremos, es el método, SQL, query, eh, file, es el número 5. O sea, donde va a quedar el número, no lo sé, pero bueno. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué base de datos está seleccionada? Master. ¿Y esto con qué trabaja? Nectuno. Entonces, la manera más sencilla, ¿cuál es? Cliquear y cambiar, ¿no? Vale. Eh, pero, pues, nosotros podemos salir a hacer esto. Use Nectuno. Pero, ¿sabes decir eso? No, pero, pues, si quieres, a ver, ¿cómo te digo? Pues, resaltar un poco, o, bueno, no sé, ilustrar un poco tus conocimientos en base de datos. Lo, lo haces por código, ¿no? ¿Sí? Pues, no sé, si la cuestión, ustedes lo llaman esto, aludar, ah, ¿cómo es esa palabra? A ver, a ver, figurar, me encuentro la palabra más, más sencilla de hablar así. ¿Qué quieres figurar acá? Colucirte. Ok, tampoco es que sea el caso, vaya. Hace esto, y punto. Pero, si quieres darle un poco, digo, bueno, yo, una base de datos, go, queda. ¿Eh? Queda. No hay nada del otro punto. Y que por acá voy a poner unas líneas, ¿Ok? Esta línea es un comentario, por si acaso, no afecten nada. Es lo que estoy haciendo, es un comentario. Bien, a ver, vamos a ver, ¿de qué voy? Vamos al access, eh, si ya, con la consulta, di clic, eh, vista y diseño. ¿Qué va a estar la vista y diseño? Guau, vaya, tantos campos, ¿pide esto? No sé, ¿para qué pide tantos campos? No, vaya, qué exageración. ¿Para qué quiere ver tantos campos? No, no entiendo, pero bueno, aquí en Colosio, ¿no? ¿Qué le puede ser acá el diseñador? ¿Sabrá el por qué hace esto? A ver, ¿qué da esto? Guau, tantos campos, no sé para qué. ¿Cuál es el fin? Consultas de pedidos. Guau, a ver, dolor de cabeza que el access, ¿cuántas son? El access, perdón, el SQL tiene esta cantidad de códigos. Muy bien. Ya, vamos a copiar todo el código. SQL, a ver, vamos a ver qué tal el código de SQL de access con el SQL de, de SQL Server, son compatibles. A ver, vamos a leer código, ¿ok? Vamos a leer código, no, tienes código, pero igual, vamos a leer la consulta. Selecciona, de la tabla pedidos, punto, campo, id pedido. De la tabla pedidos, selecciona id clientes. No sé para qué quiere tanto. Yo que el señor este, pongo un asterisco y selecciono todo, ¿verdad? Bueno, creo que ahorita lo vamos a, vamos a cortar esto, vaya. Todos los campos, pero. Sí, vaya, qué pereza, escribirlo por uno. ¿Qué manera de cortar esto? No entiendo, ¿para qué hacer esto? Vaya, más que pereza que. Guau, este señor sí que tiene la santa paciente para escribirse todos los campos. Guau. Podemos hacer disco. Pueden ser los campos, pues. Yo sí, necesito los campos. A ver, no me queda muy claro eso, pero bueno, vamos a ver. En la tabla clientes. Y en la tabla pedidos, donde el cliente tiene una clave principal llamada de clientes y la tabla pedidos junto a la llamada y de pedidos. Bueno, esto se podría abrir tal vez con un asterisco, opino yo. Bueno, vamos a ver qué dice el SQL. SQL me dice que no hay nada. Uy, uy, uy. Ya. Ya, acá hay, cerrado. Una, está mal mi base de datos inmigrada. Sí, está mal mi base de datos inmigrada. Esto tiene una explicación lógica. ¿Qué pasó? Que el script, ¿qué hice? No me manda los datos. Bueno, a ver, ¿cómo proponen ustedes? ¿Cómo soluciono esto del script? ¿Alguien? Bueno, se quedan en silencio. Al menos ya no, profesor, no sé. Bueno, ya no importa, ya no sabe esto. Está bien. Nadie se pide que seas un sabio. O sea, llevas el curso por eso, ¿no? Cosa que mi persona igualmente me olvidó. Cosa que sí me acuerdo en una instancia y cosas que no y lo vuelvo a hacer. Cosa que sí me ocurre. Somos humanos, no somos robots, ya les digo, no somos una computadora con inteligencia artificial programada por una persona con conocimientos superiores para hacerlo todo perfecto. No somos eso. Somos seres humanos. Nos vamos a olvidar, nos vamos a confundir. ¿Y qué? ¿Y qué? Ese es el proceso de la aprendizaje de una persona. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que sentirse mal? Bueno, esta base de datos no me sirve porque está vacía. Así es simple. Así es radical. Soy yo. Me voy a llevar la base de datos antigua. Voy a emigrar otra vez. ¿Ok? No me sirve. Pues no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Hubiera hecho un vacar. Hubiera sido bueno. Hubiera sido bueno. No lo hice. Se la cosa apresurado. Bueno, pues me toca pues reparar lo que no hice, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Ninguno? Bueno, vamos entonces a hacer esto. Vamos a la base de datos. Clic derecho. Nueva base de datos. Listo. ¿Cómo se llama este? Nectuno. Nectuno. Perfecto. Profesor, ¿podemos agregar las características que tiene? Sí. Sí, puedes agregar. No hay problema. Puedes agregar el tamaño inicial. Puedes agregar el tamaño máximo. No hay problema. Puedes agregar. No hay ningún problema. Pero el problema no es necesario. Ese es el contexto. Pero es que no lo hago. Que no es necesario por el momento. Se puede decir. ¿Se acuerda? Se puede hacer sí. Pero no es necesario. No nos va a ayudar en nada que le agregamos o no. Lo que quiero es que se desentendan las consultas. Déjame servirme a la parte administrativa si no tienes una consulta. ¿Qué vas a administrar si no tienes una consulta? No lo tengo más semblante. Es así. No hay que entender eso. No hay que entender eso. No hay que tener la base y todo. Vamos a entender. Por eso tengo una gran cantidad de datos y me llegan al tope. Ya no hay espacio. Ah, bueno. Si viene la justicia. ¿Por qué? Hay que engordar la base de datos. Dale más espacio. Ahí está acá. Pues está flaco. 80. La pobre va a hacer ni siquiera tienen datos. ¿Para qué hacer? Ponle tanto espacio como que tú pongas. Un aula de cuánto? De 30 metros por 20 metros. una clase, creo que es una, todo un piso, ¿no? Exagero. Exagero, exagero. Ya, ponle todo un piso pero un aula. Y hay dos alumnos. Quieren hacer dos alumnos en todo un piso. No sé. Se van a aburrir. ¿Puedo poner tu espacio para qué? ¿Ok? Ya, acá está vacío esto. Está vacío. Perfecto. Acá voy a mirar que he hecho tarea. Vamos a importar datos. A la base de datos vamos a importar datos. SQL. Siguiente. A la base de datos original, ¿cuál es? No, es fragmentado. es fragmentado. En lo que es Micro Access Microjet Database Engineering. ¿Dónde está la base de datos que le voy a traer? Es Nectuno. Voy a traer Nectuno. Aquí. Perfecto. Siguiente. ¿A dónde le voy a importar a este último? Ok, ese ya sabemos que ese es el carboso que no quiere cargar, que sí quiere cargar, que no quiere cargar. ¿Por qué? Eso es una curiosidad que también ya tengo presente. Me pasa que el access, el access que el SQL cuando lo cargo en primera instancia cuando veo en mi computadora falla. Tengo que abrir un programa y recién cargar. Medio, medio, despistado. No lo sé porque tampoco no me queda claro. La misma historia. Me sale que no se puede, se puede, que no se puede, que no se puede. Y ya me tiene esto colmado que no se puede. Voy a la ingresión y ahora si quiere. Otra vez que no quiere. A ver, porque esto me ha hecho clauza. Ya, entonces es la última. Vale, me he confundido. Me he confundido ya. Proveedor, vale. Proveedor era. Yo me he confundido. Bueno, ahora sí, avanzas. Bueno, ya, yo me he confundido. No es el SQL. Pero a mí sí me ha hecho varias cosas en SQL. Por eso les digo, no sería una cuestión de mi sistema operativo que tiene algún percance en requerimientos del SQL o es simplemente que el SQL para que cargue el sistema no hay que cargar un archivo para que identifique que hay nivel de seguridad y bajo el nivel de seguridad. Ya le digo, no soy tan fan del SQL para poder saberme el comportamiento exacto y preciso de cada cosa y por qué quiere, por qué no quiere algo. Bueno, eso es la verdad que se va entendiendo. Copiar datos de una o varias tablas o vistas. ¿Sí? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Servicio arteria. Ah, qué bonito. Y todos los datos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más quieres? ¿Qué más puedes pedir? Ahí está la prueba. Procesor y los datos. Ahí están los datos, señor. Ahí está, ahí están los datos. Ahí está, señor, los datos. Así que no, no es que el profesor te tenga añadido, te estoy enseñando. Acá están los datos. ¿Por qué no estaba? No lo sé. Ahora vamos a descubrir por qué no, no me hice el estilo con los datos. No sé, algo me equivoqué. Vamos a entrar si coscorroba esto. ¿Por qué no se coscorro? ¿Por qué no hizo bien las cosas? ¿Por qué no hace trabajar doble vez? Pero nosotros tenemos que ser conscientes de cómo solucionar estos problemas. Ese es uno de los valores como administrar de base de datos. Siguiente. Ejecutar inmediatamente. Borra paquetesis. No sé, paquetesis. No sé si esto es una clave. No sé si esto es una clave. No sé si esto es una clave. Tampoco como diciendo que es relevante. Por el momento. Por el momento. Yo que esté mal. Acá me sale la cuestión de la validación. No me queda claro esa cuestión de que es. A ver. Bueno, a ver. Voy a probar mis consultas que la otra vez por un pequeñito orden no salía. Ahora sí salió. Perfecto. Tranquilo. Todo bien. Repasando, aprendiendo. Lo mejor que uno puede ser. Repasando, aprendiendo. Esto me parece que se puede arreglar con una máscara, me parece. No me acuerdo bien. Me parece que sí o me parece que no. Tiene un detalle. Creo que cuando llegas a la base de datos y viene la máscara. En el lenguaje de programación se hace puntuado. Ahí viene el detalle. Bueno, no me voy a jugar. No me quiero acelerar. Voy a comentarlo. No recuerdo bien, pero me parece que sí. Me estoy conociendo con una ISQL, creo. A ver. Ya, datos hay. Perfecto. Ahora, lo primero, lo primero. Clic derecho. Un ratito, con vuestro permiso, lo voy a desconectar. ¿Ok? Lo voy a desconectar. Ahora se pone en el plan que se demoran desconectar. No entiendo el por qué. Es lo que no entiendo. ¿Por qué se demoran desconectar? Estoy de viejo. Ya. Listo. Sí. Y no me diga, profesor, es que esto es una consulta. La consulta no tiene nada que ver. La consulta solamente es como que yo te pregunto algo y tú me respondes o no me respondes. Punto. ¿Socó? Que tú me respondas o no me respondas en la clase no tiene nada que ver que mi internet falle, que mi computadora se la fee, que un ratito, ¿no? Desconecto mi micrófono, hago algo y vuelvo y explico. No tiene nada que ver con la consulta profesor, que la consulta no dice, porque son dos consultas que ya muchos no tienen nada, nada, de nada que ver. Esa es otra cuestión que no entiendo exactamente. Tengo que decir la consulta pero no entiendo exactamente por qué es la lentitud de esto. Ahora, lo apago y lo prendo otra vez. No me va a quedar otra. Bueno, perdón, apago y prendo no. Desconecto, bueno, ni desconecto. Correcto, estoy hablando piedras. Tengo que cerrar el programa. Tengo que volver a abrir el programa y funciona todo. ¿Por qué? Sigo pensando. ¿Por qué pasa esto? No lo tengo muy clarito. ¿Será que pide muchos recursos? ¿Será algo de la configuración? ¿Será algo de mi sistema? No me queda muy claro del todo. No me queda muy claro del todo. Pero bueno, vamos a ir. No hay problema. No pasa nada. Voy a desconectar. Borrar. Y ahora sí. He dejado ahí tan rápido esto. Ya, perfecto. No es con el fin de borrar. No, 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 no. El fin es... Esto es lo borrar porque ya lo importe. El fin ahorita es volver a poner la base de datos, pues, Nectuno, como diría este recursos, datos. Como, pues, precisaba que estuviese, ¿no? Pero bueno, no salió. Vamos a ver por qué no salió. Ahí era una buena casuística, aunque ustedes no crean, para entender eso y aprender. Personalmente, pues, no sé cómo ustedes lo perciban, ¿no? Esa es su perspectiva, porque, bueno, no tengo la interactividad como sectoral menos. Personalmente tengo la perspectiva cuando hago programación o base de datos. Entonces, ¿preferí equivocarme? ¿Es que algo no lo tengo claro? Para aprender y tener mucho más claro o a, ¿cómo decir? Resaltar este punto que no me quedó muy claro. Ahora, si yo lo tengo claro, pues, ni modo, ¿para qué modo equivocar? Si ya está muy claro. Es una excepción de que sea una explicación que el tema lo merece. O sea, una casita que me confundo o creo un problema para preguntarse, para consultar, para aclarar. Sí, pero si no, no lo veo necesario. A ver, vamos aquí a generar el script. A ver, vamos con este script. Algo debo haber hecho mal ahí. Crea un script a partir de toda la base de datos y todos los objetos que se enseñan. Selecciona los objetos de la tabla específico. Ya quiero que hable de todas las tablas, que es lo mismo. En realidad debería ser lo mismo. A ver, vamos a darle. Crear un cuaderno. Guardar el programa. Hay una ventana en una consulta. Guardar como script. Guardar en un script único. Un archivo de script por objeto. Portable a portable. No lo veo necesario. Sobre escribir archivo existente. Ya, ¿cómo está? Tampoco, si acaso, a ver, vamos a ver si esto me dice guarda los datos. No guardes los datos. No, no. No hay alguien que mira acá. Señor, se guarda los datos de los, de las tablas, por los campos, pero no los registro. No, no hay alguien que diga eso tampoco acá. A retrocedo. O sea, acaso, acá no hay nadie que me diga. Presione los objetos de la base de datos específico. Yo que sepa todo, todo lo voy a llevar. A ver, vamos a ver por qué pasó esto. Lo quiero guardar en el escritorio. Mismo nombre. Es scripts. Escripts. Database. Neturkno. Guardar. Siguiente. Servidor, base de datos, objeto seleccionado, opciones generales. Incluir, 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 creación, interfaz, y no sé qué tanto rollo. No importa que incluya los datos. Sí, no lo tengo más en el, pero me interesa que incluye los datos. Incluye las claves internas y cerrar. Bueno, con que guarde los datos, yo más que feliz. Siguiente. Ya. Realizar. Aquí nadie me asegura que se ha guardado bien o mal. Voy a ejecutar el script. No voy a, voy, no he hecho, voy a abrir el script. Esa es la palabra correcta. Voy a abrir el script. Esa es la palabra correcta. Ya. Tranquilos, tranquilos. Nada de ser, por eso, eh, controlé para que esto ejecute. Ya. A ver, acá está quedando la tabla. Está quedando la tabla. Está quedando la tabla. La tabla, 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 tabla. Y hasta ahí está bonito. ¿Qué era las tablas? Sí. Ya, hasta ahí está bonito. Pero no me está guardando los datos. ¿Qué? ¿Por qué? Hay algo que no estoy haciendo bien. A ver, vamos a ver. No me sirve. Esto lo voy a estar guardando en el esqueleto. No me sirve. Aquí he hecho tarea. A ver. Generar lista de confirmación. Script. Exportar. Exportar datos. A ver si es exportar datos. A ver. ¿Cómo era? Asistente de importación y exportación de SQL. Orígenes. El origen está en base de datos de SQL. ¿Verdad? Siguiente. Tú lo quieres enviar a qué. O sea, está subiendo que el script me genera, pero yo recuerdo que el script me genera con datos. No sé por qué no me está dando con los datos. Ahora lo vamos a curiosizar. Vamos a hacer un rato la consulta para ver. A ver, quiero mandar este, esta base a Excel. A un Excel 2016, justamente, ¿ok? Voy a poner un Excel por acá. Voy a poner un Excel. A ver cómo nos, cómo nos manda. A ver. Voy a poner acá. Base de datos. Nectuno. Ok. Vamos a abrir esa base de Nectuno. Nectuno. Vamos a abrirlo acá. Ok. La primera fila tiene el nombre de la columna. Ok. 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 Me dice que no se puede dar registros. ¿Por qué? O sea, la ruta Nectuno SQL. SQL. Claro. Versión SQL. Y ahora, ¿cuál es el rollo? ¿Por qué el SQL es más adelantado? El proveedor de ACOLB no registró en el equipo de sistema local. Me va a ser. No entiendo. Tanto, tanto problema es por la versión del, del Access. Aquí tengo un Access 2021. ¿Pero así será? El proveedor de Microsoft, OLB, supongo que será por eso. Ya, a ver. ¿A dónde lo puedo exportar? Entonces, ya que no quiere esto. Tengo un Access. A ver, lo voy a exportar a un Access. Ya que el Excel no me acepta. Voy a borrarme. Voy a resolver el nombre. Bueno, el Excel no me aceptó. Ahora, vamos a llevarle un Access. Ya, a este Access. Lo voy a crear. Ahí lo voy a importar otra vez. Lo voy a devolver a Access. Siguiente. Tampoco. Tampoco. Se reconoce el formato. No. A ver. Ya. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que esto permite exportar un Access. Que en un Access voy a crear un nuevo. Pero, ¿cuál es el detalle? Que este Access nuevo que tengo que crear, que lo pone en escritorio, en la base de datos, tiene que ser un Access antiguo. No, 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 no quiero borrar nada. Yo quería hacer una pequeña demo. Ahora, si esa base de datos es antiguo, sí me va a poder permitir exportar, copiar. Exportar. Toda, toda, toda la tabla. Está. Siguiente. Claro. Está. Ya. Pues lo puede mirar un Access antiguo. Ahora, con un Excel antiguo. Ah, ya, 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 ya. Ya le corté, ya le corté bien. Ya le aprendí cómo hacer esta cuestión. A ver. Este es micio access. Voy a hacer la herramienta. ¿Tiene relaciones? No, no tiene relaciones. Está relacionado. Pero tiene datos, sí tiene datos. Bonito. Bonito. Paso a la prueba. Ok. Puedes exportarlo. Vamos a exportar un Excel. antes de la consulta ¿por qué llegué a todo esto? porque me hice mi script a esto no le da el gusto no le da el bendito gusto de poderme hacer el script ¿por qué? desde ahí vino todo el script a ver, por esto chao voy a examinar en el escritorio libro uno, no importa es un libro de acceso antiguo estoy hablando libro de Excel a ver, vamos a ver cómo le migra no era el punto que quería hacer pero todo esto está sucediendo porque no quiere cortarme el script con datos archivo plano ahorita lo corto también como que me salte de tema porque no me me agrada cuando algo no sale como debería de ser a ver acá debería de leer licenciado una vez la base eso es otro detalle programista se cuelga se cuelga y se cuelga y automáticamente le indicarme ¿no? el servidor pues licenciado pues el licenciado y listo arranjar para avanzar la feo menos no feo fue la máquina esa vez ¿te la hacía? ¿cómo puedo responder? ¿te la hacía? ya ¿te la hacía? ¿pero por qué entiendo idea de capturar automáticamente el proveedor origen de la base de datos el origen de la base de datos es es este ¿no? no quiere capturar este de acá no es este de acá lo que a ver manualmente me dejaré escribir lo que es este dice voy a ver a ver vamos a ver si ahora sí lo lee yo puse licenciado es licenciado ya me confundí pero qué raro en este sí leía ahora no quiere ya responde el drama qué raro qué raro qué raro qué raro licenciado 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 debería de haberlo generado manualmente automáticamente muy bien bueno vamos a ver cómo nos va aquí espera ya ya lo cargó ya lo cargó no lo leí vaya voy a andar a Excel Excel antiguo con el 17003 es el libro siguiente vamos a buscarlo todo siguiente lo que te dice la base de datos de origen sea seleccionado no tiene tablas o vistas para llegar porque entiendo la base de datos de origen no tiene para el chico ahí descomprendiendo yo mismo si están las aulas a ver vamos a desconectar y conectar a ver qué qué supuesto a ver metuno que he hecho tareas exportar datos para exportar datos va a ser el origen es el SQL perfecto siguiente ahora sí está leyendo creo que no te puse mal el sentido es importarlo es al revés ya leyendo leyendo ya siguiente esto va a llevarse a Excel el Excel 98 2003 perfecto listo ahora sí pues me equivoqué entonces es importar te voy a llevar todos los datos y ya comienzo a exportarlo al Excel error 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 pero por qué error ya vamos a guardar en la cuestión esto ahora sí el error ya no sí porque veo no 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 lo permite exportar por qué razón no lo tengo muy clarito pensé que sí así que lo permitiría exportar en Excel sin problema pero veo que no daré un mensaje por acá no me 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 ya no sé qué quedan dos pendientes en el Excel no mejor exportarlo o sí no no me permitió exportarlo por qué razón no me quedó claro algo debe tener el formato tal vez y por último esto a ver antes del script porque el script quiere arrancar tareas importar archivo en texto plano siguiente ubicación del archivo exportar el escritorio esto creo que es un archivo SQL SQL siguiente error no se encontró ningún patrón de archivo de entrada de importación no me exportar de esas dos maneras una hoja de una hoja un documento vacío ya esta ubicación crea una parte de un archivo de entrada se pica archivo de entrada a ver no se encontró ningún patrón de archivo de entrada vale no me deja con ello ni con es ni con excel ni con archivo plano ya no hay a ver retorar reflejar generar lista de comprobación de inmigración generar script otra vez con esto de script no no me convence a ver puedo generar con las tablas ya que me hice con las tablas a ver cómo me va abrir la mitad de nueva consulta siguiente script igual me da solamente las tablas me genera los datos y me da solo las tablas a ver vamos a ver por qué vamos a consultar script sqlc exporta ya vamos a poner acá vamos a ver exacto con datos con datos al fin al fin con datos generar el script de tablas que incluye sus datos eso es lo que quiero y por qué no sale vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasó qué me olvidé o qué no hay no lo sé vamos a averiguarlo juntos a ver un rato ¿es el audio? sí es el audio no con eso gigante pero es el audio en este video vamos a ver y generar un script de varias tablas pero además de sus estructuras incluyendo los datos esto muchas veces no es de mucha utilidad ya que por ejemplo en alguna startup de un sistema no solamente debemos pasar los scripts de estructuras sino quizás algunos datos iniciales de funcionamiento tanto SQL Server 2008 como 2008 R2 nos dan la posibilidad en el Management Studio poder hacer este tipo de operación para ello vamos a seleccionar la base de datos a la cual queremos generar el script por ejemplo en este caso Adventure World 2008 R2 vamos a hacer botón alterno del mouse sobre la base de datos en la sección de tareas vamos a ir a la opción de generar script y aquí vamos a ir seleccionando qué tipo de objetos queremos crear para hacer un ejemplo mucho más sencillo y por el tiempo que tenemos lo que vamos a hacer es seleccionar algunas tablas en las cuales queremos hacer el script no solamente de sus estructuras acá ven la pequeña gran diferencia acá sí permite seleccionar tablas y más cosas sino que aquí nos aparece una opción scriptear vamos a darle aquí siguiente aquí nos aparece una opción donde nos indica dónde queremos guardar el script si lo queremos hacer digamos en un archivo o guardar un portapapeles o bien guardarlo en una nueva ventana nosotros vamos a seleccionar la opción de una nueva ventana para poder ver los resultados y aquí después tenemos que ir a las opciones avanzadas aquí en las opciones avanzadas nos vamos a encontrar con las diferentes seteos de generación de script y uno de ellos es el tipo de dato que queremos incluir en el script fíjense que por defecto viene solamente los esquemas si yo le hago clic aquí y le indico que me haga el script de los esquemas y los datos voy a estar generando ya 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 a ver ay 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 otro detallido que suma a las cosas que no se olvida pues sea esta o sea estamos con la primera la típica abrir consultas o bueno puedes guardarlo si tú quieras le hago la consulta para buscar avanzadas y hay tipos de datos que dicen incluir solo esquemas solo esquemas y datos ahí estaba la joya del caso yo recuerdo que esto generaba con todo me parecía súper raro ¿por qué? ¿por qué no están los datos? porque pues me he olvidado y pues vaya miren papelón que no pero si yo acá está miren tantos insert que tendrías que digitar ¿se acordarán de esto? supongo que habrán hecho los insert ustedes ¿no? a ver vamos a ver los insert para todo el día así que vamos a guardar esto bonito como el script ah ya tengo ya vamos a pasar interesante script base de datos neptuno incluido in incluido datos vale 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 y otro vamos a hacer acá un script pero 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 solamente esquemas ¿está bien? solo esquemas a ver lo difícil no es olvidarse que puede pasar ¿cuál es el problema? acá el punto es que no te rindas y diga no sé no me pregunte rendirse eso es fatal por un informático y acá voy a poner aquí bonito sin datos ya está bonito elegante hacer esto como debe ser que unos minutitos lo arregle ya estaba aquí pensando 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 pues ¿de dónde voy a sacar? si no recuerdo pero por eso está pues YouTube a ver ahora mi siguiente pregunta de YouTube lo arregla todo exportar 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 una época base de datos SQL SQL a Excel a ver pues no me sale acá me me cansó la coronilla obtener registros desde SQL Server a Excel a ver primero y el segundo no sé que me enseñe que lo haga bien hecho yo feliz de la vida no importa cual sea a ver cual de ellos este los cuatro minutos a ver bienvenidos a este nuevo video del curso de SQL Server y bueno en el video anterior vimos como nosotros podíamos importar una tabla que estaba en una en una hoja de Excel a nuestro SQL Server en una tabla temporal tabla así entonces la que tenía la información y entonces vamos a ir de nuevo a lo que sería la base de datos le damos clic derecho vamos a lo que sería tareas y a ver si ustedes la mayoría de personas que trabajan con SQL lo hacen en inglés todo lo hacen en inglés de SQL lo que es la mejor manera de interactuar con el software pero bueno no ojalá si vamos al término inglés mejor también en español para adaptarnos mejor y abajo tiene que decir exportar data bien aquí en esta ventana le damos next aquí en data source vamos a ponerle lo que sería este el origen de donde va a agarrar la data que sería en este caso bueno pues nuestra base de datos de SQL Server bien entonces vemos que está en el posdata en las versiones que ellos usan que son SQL anteriores cuál será la versión exacta que usan ellos pero sale eso de SQL Server Native Cliente nosotros no sale eso servidor bueno Eduardo que se llama el mío este y en la base de datos que se llama tutoriales y más entonces le damos siguiente acá es la clave ¿qué hacen? el destino ahora nos va a pedir lo que sería el destino que sería básicamente el Excel donde nosotros vamos a guardar la información ok le ponemos entonces que vamos a hacer un Excel y vamos a buscar el Excel aquí yo hice uno nuevo que se llama prueba export algo importante es que yo este ejemplo lo estoy haciendo sobre Excel que son compatibles en la versión 97-2003 porque si yo la pongo con la última versión que sería el de 2013 que yo tengo el Office pues no me está funcionando con otras máquinas si me ha funcionado por lo que pienso que es que yo acabo de formatear la computadora y me debe hacer falta alguna actualización así que no se preocupen ustedes deberían si ya tienen bastante tiempo con la máquina y con lo que sería el SQL Server y su sistema operativo pues no creo que tengan ningún problema con usar la versión del 2013 ¿bien? entonces ya habiendo dicho esto vamos a elegir lo que es el Excel le damos a abrir y ahí está elegido le damos siguiente le damos aquí igual lo que sería una copia ya sabemos que abajo es para escribir un query personal digamos solo de nuestra parte le damos al siguiente y aquí hay algo muy importante si nosotros dejamos el nombre de la tabla temporal de destino o sea la hoja que se va a crear con este símbolo del dólar pues va a haber un error porque el Excel no puede poner el nombre de la tab de la hoja no puede ponerlo con ese símbolo no lo acepta entonces va a salir un error por lo tanto nosotros tenemos que tener cuidado con eso y quitar ese símbolo de este dólar ¿bien? entonces aquí le vamos a dar siguiente nos va a salir este cuadrito que básicamente a ver digo e insisto siempre se aprende de lo nuevo crear esto en Excel no me sirve tengo que crear el Excel desde cero en la aplicación de Excel crear crear un libro guardar dicho libro con extensión de SQL dos noventa y siete dos mil tres ya voy a llamar export datos ya está ahí está bueno ahora el siguiente dato derecho tarea vamos a exportar ahí todo bien vamos acá al final todo bien hasta ahí todo iba genial no hay ni un error hasta aquí dicen que se demora encargar listo y acá me voy a Excel selecciono el Excel siguiente ahí después de este data acá está ya selecciono las tablas y pues no hay nadie que tenga dólar acá a ver a ver señor cómo hacemos esta cuestión no hay que ni la tabla tiene dólar por acá ahora cuál es el problema dice que hay alguien que tiene dólar es en la siguiente creo que aparece esto data signaciones aquí tenga a ver va a salir tina dólar oh muy bien acá acá Acá. Bien, me encanta el mismo del símbolo de dólar. Oh, está limpio. A ver. Nos dice los campos que van a aparecer, el tipo y lo que sería la información de cada uno de ellos. Ok, entonces aquí le vamos a dar siguiente. Y aquí me aparece de correr inmediatamente. Muy bien. A algunas personas tal vez le pueda salir otras opciones, pero sería como para crear un paquete, que eso ya sería del SIS. Entonces, en este momento yo no lo tengo instalado. Y no puedo darles un ejemplo para hacer un paquete de esos. Más adelante voy a ver si lo instalo y puedo hacerles un ejemplo. Pero si no, entonces nos va a aparecer solamente esta opción, que sería de correr inmediatamente. Bien, entonces le damos al siguiente. nos dice igual qué es lo que va a hacer y le damos a finalizar. Lo va a correr. Y ya nos dice que siete este registro, que es lo que teníamos aquí, estén sido transferidos. Bien, cerramos. Vamos a lo que sería el escritorio. Abrimos el Excel. Y vemos aquí que ya se me creó lo que sería el tablo nuevo. Que sería ejemplo Team. Si yo lo elijo, vamos a ver que aquí Pero es que también crea solamente una tabla. Ya, a ver, alguien que la sabe que tenga dólar. Si una tabla tenga dólar. No se puede guardar el paquete. El paquete está inmediatamente. Y todo el rol. Y finalizar. Ya, error. 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 Preparando la ejecución de creación de tabla y categoría, categoría. Falla porque. Carajo. ¿Qué dice que falla porque? Falla. Con la. El motor de base de datos. Carajo. No puedo encontrar. No puedo encontrar la foto de categoría. Seguirá si la foto es vista. Y que. En que esté escrito la ruta correctamente. Ya. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. No me doy por vencido. Vamos a exportar. Siguiente. 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 Esperar. Ya. Ya. el destino es excel ya en la base de la tabla es la tabla el libro es este ya a ver voy solamente con proveedor a ver cuál es el problemita a ver lo aceptamos siguiente 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 y cuál es el cacao vaya qué tal rayeta qué le digo de su parana por busca de quedar mal porque no quiso llevar una tabla o es que la cuestión que excel lleva una por una muy pobre muy básico para que haga eso bueno a ver vamos a subir el ritmo a ver vamos a subir el ritmo a la cuestión está bueno hice las consultas pero al menos me cambié de tema sin querer queriendo y hemos aprendido cosas interesantes te sirve de respaldo ahora con el texto no acabo a ver voy a tratar que este problemático de la categoría de cuál es un cacao que es la categoría por el tipo de árbol de dato que no quiere jalar porque es long y no hay long por eso por eso me sirve tanto problema bueno vamos a entender cuál es el cacao de este señor no quieren llevar voy a llevar la misma base de datos a ver si le puede montar más y más a la misma base de datos pero al mismo libro vamos a ver con cliente que supuestamente el cliente sí está bien a ver, vamos a ver le pone encima, le adjunta no hace problemas no creo que es un repositorio de información a ver, vamos a ver entre mi teoría y lo que da ah, está bueno está bueno, vale, que creo que vamos a ir a todo el día acá uno a uno, uno a uno bueno, se puede, se puede ok ahora vamos acá al problemático exportar ya esperamos que crea ya estamos entendiendo el problema no estaba el proceso el problema es que una de las tablas no hay compatibilidad está razón, vamos a examinarlo qué problemilla tenía ese destino ese ya y este es el señor del problema a ver, cuál es su cacao, cacao, el señor del problema editar asignaciones, a ver este me hace el problema por el bendito long 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 ya te cambio un single pues, a ver que voy a estar fastidiando por ese detalle a ver te cambio por un single ahora no hay que por ese detallito me ha hecho pues buscar un video no sigue el error el error la preparación de ejecución de la tabla categoría y de categoría single está fallando el motor de base de datos no puede encontrar el objeto categoría ya ya calculo para otro un otro simblante no es por ello es con la tabla categoría ¿qué es la tabla categoría? ¿es tipo que yo batirle? no entiendo ¿cuál es el problema? acá me dice que es un valor entero ya pero no me dice porque iba a decirle ¿no? a ver vamos a ver cuál es la razón de esto yo sé select select where is it? from from a categoría ¿ya? me envía me da un 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 con la imagen, ya, entonces cuál es el caucau, vamos a ver aquí derecho, propiedades, bueno, voy a dejar este de acá, no sé cuál es el problema exactamente, exportar, 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 importar, ah, importar, extraer, no, importar datos, importar datos, por lo menos el error que está vacío, a ver, termine de ver, voy a procesar toda la información de la data, a ver, framework, framework, archivo de texto de destino, base de datos, proveedor, oracle, base de datos, análisis de sistemas, a access, a excel, a ver, ya, insisto, la última con eso, a ver, ¿por qué es el de este error? la consulta, parece que yo tengo que transferir, a ver, vamos a ver si la consulta, ah, yo hago la consulta, que lo haga él, mejor, ya, a ver, a ver, a ver, ¿qué problemita hay acá? ya, que es el tipo bit, ahí está, ahí se fue, voy a adaptar la categoría, y acá me salió una observación, de la tabla, a ver, observación, me salió una observación, pero, ¿de qué o por qué? no entiendo la observación, y de categoría, ¿por qué? ¿porque hay un astilo? ¿cuál es el problema? información, ubicación, PC, proveedor, tabla, tabla, categoría, categoría, y hay información de destino, ubicación, espacio, archivo, en la raíz de la información, y de categoría, tipo, con un entero, escrito archivo, y, pero no es un error, no, no comprendo, ¿cuál es el error? ¿de qué o por qué? Este es un error, ¿cuál es el error? No entiendo por qué es el error, ahora no se pueden encontrar los resultados, del tipo de deficiencia, de importación, de error, la tarea de preparación, y la ejecución de la tabla, categoría, falla con el otro regreso, que no pueden encontrar el gráfico, católogo, asociación, y la reta de la tabla, y la reta de la tabla, y la reta de la tabla, no estoy agarrando, que el problema con la consulta, resuelva el envío, eh, esto está, que no se puede corregir, en el paréntesis, dice, la corrección, o la conexión, en esta, eh, correctamente, a ver, a ver, resultados, títulos, importación, situación de, a través de la inscripción, de la consulta, así es, como se puede decirte, correctamente, a ver, esto es la cosa, a ver, error, tarea automática, a ver, hace, cosa de una semana, me encuentro con la red, la tarea de transformación, y manager, estudio, tengo varios trabajos, y todo fue, en salvo uno, en concreto, en la tabla, partí de una serie de vistas, esto tengo dos trabajos, actualmente, me falla la manera, de tres y, a ver si fallan, cinco y tres, siete, en el caso, este error me parece, ya, no me da una relación concreta, bueno, 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 hay que pensar, hay que ingeniarse, carburar acá, y de definiciones, editores de secuelos, ya, vamos a ver acá, creación de la tabla, categorías, la tabla se mueve categoría, sin tilde, ya, y de categoría, carajo, y de categoría, tipo, a ver, que le pongo esta, integrar, textdown, y a ver, cómo es esa regla, tipo, hasta el, integrar, 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 no, y a un tipo de short, voy a poner esto, se dedica manualmente a decisión, por lo que no puede, por lo que, puede que los valores, mostraros, no requieren, metad de la tarde, es una idea de decisión, de decisión, no, 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 un error, y aquí, pasa acá, convertir, y, 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 me parece raro que no puede encontrar una tabla que está ahí y es la única con la que se la que presenta el error a ver qué podríamos hacer me ocurre importar otra vez esta tabla rediseñar el campo de la tabla porque me sale siempre como el primer dato de error a ver, vamos a intentar una vez más a ver no es la tilde porque todos no entienden hay razón detrás de ello no entiendo específicamente cuál es la razón que por qué no quiere exportar esa tabla, únicamente esa tabla algo tiene esa tabla qué será qué será que no me doy cuenta que no me exercibo el error de esa tabla eso que hasta se lo envía es muy, muy, muy extraño pero hay una categoría que por acá vista previa hay categoría hay categoría porque dice true, 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 true ajá yate yate creo que por ahí va a el problema stay alert no 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 no